¡Llegó el momento! ¡Esto será genial! ¡No puedo esperar para descubrir lo que vamos a ver hoy! ¡Vamos a divertirnos juntos! ¡Princesita Sofía! ¡Llegó la hora sorpresa! Yo era una niña del pueblo, era feliz De pronto una princesa me volví Y ahora debo entender cómo hacerlo bien Tanto que aprender Nueva familia y en el castillo estar Y a la escuela real ir a estudiar Un mundo encantado que conocer Emocionado de ser A descubrir que es la realeza por vivir Y sin cambiar mil aventuras encontrar Es mi momento y yo Les mostraré que soy Sofía primera ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!